Y última, Mujer de la Noche, porque solo sois dos, así que vamos a llamar aquí al escenario a María Alejandra López. Un aplauso para ella, por favor. Es que si os afiamos, os hasta que llegas, pues cálvanos un poquito, te quitan un poco de tensión. Hola, María. Bueno, nueva por aquí, ¿verdad? Nueva cara. ¿Primer concurso también? No, no. Ya te has presentado un concurso. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? El curso de roulette. Muy bien. Pues nada, ya queda poquito, mantenemos un poquito en silencio, disfrutamos de su preciosa voz seguro y le damos un fuertísimo aplauso. Gracias. 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 Gracias.